Esto es JV Radio Online La greña produce la vuelta Ella se lo trae entero pensando que un tuti Lo agarra con las dos manos, se sabe todos los truquis Ella quede con el chuki, una vuelta en el suzuki Que es ver verse a la niña cuando me da chupirupi Tengo piles bobo, yo siempre estoy chuki Tengo a dos menores trabajando en mi suzuki Hay un par de gatas que me dan el chupirupi Si no te hago coreos, no me gustan groupies Chupirupi, dale chupirupi Chupirupi, dale chupirupi Chupirupi, dale chupirupi Chupirupi, dale chupirupi Ella se lo trae entero pensando que un tuti Lo agarra con las dos manos, se sabe todos los truquis Ella quede con el chuki, una vuelta en el suzuki Que es ver verse a la niña cuando me da chupirupi Y yo roulette y le doy con el bukití Que nadie le llegue mami, tú sabes que es privití Tengo todas las posiciones, tengo versatiliti Tú con ese culo mami, te juegas un fatality Chupirupi, dale chupirupi De el kilo yo no cuesta pena cookie Chupirupi, dale chupirupi De el kilo mas menos sobre na cookie Chupirupi, Chupirupi Chupirupi, chupirupi Chupirupi, chupirupi Chupirupi, chupirupi, yo no mango groupies Tengo, tengo billet bobo, yo siempre estoy chukie Tengo dos menores trabajando en el suzuki Hay yo el par de gatas que me dan el chupirupi Si no te hago coreos, no me gustan groupies Chupirupi, dale a Chupirupi. Chupirupi, dale a Chupirupi. Chupirupi, dale a Chupirupi. Chupirupi, dale a Chupirupi. Voy pa'l millón en prenda, hay 1.9 en la guagua. Están hablando mucho, pero no son de enagua. Están desabrios como los jugos de agua. Y estoy sonando de rey de arrancagua. Me tío por todos los callejones. Sube los greñas que rompen los que se impone. De gol que la pone, a mí no me menciones. Y mejor ruete si tú no compones. Tengo miles, bobo. Yo siempre estoy chuki. Tengo a dos menores trabajando en mi Suzuki. Yo hay par de gatas que me dan a Chupirupi. Si no te hago coro, tú no me gustan lupi. Chupirupi, dale a Chupirupi. Chupirupi, dale a Chupirupi. Chupirupi, dale a Chupirupi. Chupirupi, dale a Chupirupi. Chupirupi, chupirupi. Chupirupi, chupirupi. Chupirupi, chupirupi. Chupirupi, dale a 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 Chupirupi. En JDB Radio Tú sabes que solo nos mejores vienen aquí No, 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 no. Ch겠어요, no, no.